Amigos de La Tijera Lucha Libre, la más bonita estrellita, estrellita, qué forma de llegar a la arena Nesa, una arena de muchísima tradición y un público que vaya, que te quiere, vaya, que te quiere ver aquí en estas funciones y qué mejor que darle el triunfo a tu bando. Sí, muy difícil al público porque es muy conocedor, pero como lo mencionas, me apoyan, nos apoyaron, esta noche salimos con la victoria, creo que nos acoplamos bien con este chico extranjero que es Tarzan y esta niña que va empezando, pero la verdad tiene calidad y se ve que va a llegar muy alto por la calidad que lleva de luchadora. Y bueno, enfrentarme siempre a Yaco es un reto difícil y para mí es una rival muy conocida con la que llegué a tener piques y muchos encuentros en AAA y en muchos lados, entonces para mí es un honor haber nuevamente derrotado a Yaco. Estás comentando, ¿no? Enfrentarte a gladiadores tan clásicos como Yaco Jamada y tener en tu bando a gente que comienza a verte como ese ejemplo a seguir estrellita siempre, siempre es importante. Sí, me siento bendecida y me siento honrada de que me sigan poniendo con las nuevas generaciones, creo que ya son como algunas dos generaciones las que tengo de repente en las esquinas, de repente sí dice uno, no sé si alegrarme o ponerme feliz, pero yo creo que todos estos años han valido la pena, el respeto me lo he ganado y también por parte de ellos, entonces siempre tener de compañía a chavos que tienen toda la energía, toda la juventud y la fuerza para que hagamos una buena mancuerna con la experiencia de estrellita, yo creo que por eso esta lucha salimos con la embarazo en alto. ¿Cómo no sentirse contento en estrellitas y al final está ahí el ejemplo, arriba del coadilátero, el ejemplo de punto honor, el ejemplo de categoría arriba del coadilátero y sobre todo de esta parte, la cuestión física que sigue prevaleciendo? Sí, bueno, tratamos de estar dando al máximo, de vernos pues por lo menos que uno se vea bien en el ring, tanto luchísticamente como de imagen, espero yo que antes de retirarme me siga yendo bien, que todavía falte mucho para retirarme, pero sí es una cosa en la que Estrellita siempre está preparándose física, mentalmente y con estrategias de lucha para seguir en esto. Estrellita, como siempre, agradecer muchísimo su tiempo y su palabra. Gracias por siempre el apoyo, los amo a su público también, que Dios los bendiga y no olviden seguir a Estrellita y a la Lucha Libre Mexicana. Gracias.